¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí ya dentro del juego, preparado para el partidito contra el Bilbao. He hecho los entrenamientos y ya veis que... que Lucas Zidane está con valoración 79. Y nada, he ido a la juventud también y teníamos unos cuantos muy buenos de juventud. Y fijaros, ¿eh? Uolmo, Unai Olmo, fijaros que atributos entre 90 y 99 ya parten de 66, muy alto. Tengo algunos, no sé si era 92-99, es que es una burrada, esta gente es una burrada. He metido algunos ya en el primer equipo, estos Martínez, de Martínez y tal, fijaros, 96-99, de Martínez también, 96-99. He pasado y puesto en lista de transferibles a Barrenetzea, que no me había... Pensé que había salido de la cantera, pero lo he fichado y con que me den ahora... me van a dar más dinero del que me costó. Igual que Kennedy, que también lo he metido en la lista de transferibles. He metido también en la lista de transferibles a Araujo y a Ido, porque vienen buenos defensas. Tengo a Cuesta, a Borja Barrenetzea, tengo a Kana, que viene bastante bien. Y tengo algunos bastante buenos. Me he metido también a Ogusu, a Gotze y a Morelos, ¿vale? Porque de cedidos tengo ahí a Jafez, que viene con 73 de valoración, bastante bien. Sí que es cierto que los cedidos no han jugado, únicamente han jugado este. 14 veces, valoración un poquillo mala el Antonio Sánchez, pero bueno, el resto no han jugado ni un partido. Os dejo de dar la matraca con esto. Vamos el partido frente al Bilbao para terminar la temporada. Me dejo de tonterías. Estoy grabando a continuación del vídeo. Me refiero que al día siguiente. Hoy sí que ayer grabé dos vídeos. Hoy grabo solo un vídeo. Pero bueno, en principio grabo solo un vídeo. Vamos a hacer otra vez lo de poner bastantes amistosos. Aunque creo que si quedo cuarto juego la entrada, la Champions. Entonces no sé cuántos partidos me pondrán en pretemporada. Pretendo jugar bastantes partidos también para así coger puntitos de entrenador. Y así mejorar un poquito más. Si ganamos hoy o si empatamos hoy nos aseguramos la cuarta plaza. Si ganamos hoy al Bilbao le fastidiamos a él bastante. La Real Sociedad en principio si gana nos empata puntos. Pero creo que por diferencia de goles, por lo que veo ahí, yo me quedaría por debajo. Advertencia Beltrán, no me fastidies tío. Y a ver, a ver, porque se enfrentan creo que es Barcelona Atlético de Madrid. Y Real Madrid, no, gol de Muneain de cabeza tío. No me lo puedo creer. No sé cómo estoy jugando. No sé si estoy jugando con la táctica ultra defensiva. Sí, muy defensivo. Pues vamos con el normal y ya está. Real Madrid-Sevilla que va ganando el Real Madrid. Y el Atlético de Madrid va perdiendo 2-0 frente al Barcelona. Así que le va a dar el liderazgo, como veis ahí, al Real Madrid. A no ser que cambie mucho ese partido. Va a darle el liderazgo al Real Madrid. Vale, Beltrán. He luchado porque Augusto se quedase durante la temporada tratando de darle minutos. Morelos en el Glasgow sí que metió goles. Aquí no ha metido más que un gol y ha dado una asistencia. Vamos Beltrán, vamos Beltrán, vamos Beltrán. Golito de Beltrán para empatar el partido. Voy a hacer seguimiento de cómo va la Real Sociedad, que es lo que me interesa a mí. La Real Sociedad va perdiendo 1-0 contra el Valencia. Así que aunque empatásemos o perdiésemos, en principio nos quedaríamos con la cuarta plaza si se confirma ese resultado. Nos vamos al descanso con empate. A ver cómo termina. Con opción para ellos, Verchiche. La sacamos. No, tío, sácala bien, Karsdob. Creo que también no tengo en la cantera laterales derechos. Me fastidia un poquito porque sí que tengo laterales izquierdo. Tengo dos que salen bastante buenos. De hecho a Vigas, que lo había subido al primer equipo, lo he pasado otra vez al suplente porque ha venido otro jovencito mejor. Y con mayor proyección, vamos ahí, Suárez, hoy al palo y fuera. Entonces yo creo que haré eso. Morelos fuera, Gotze también, tiene ya 29 años, va a cumplir 30. Tiene ganas de jugar más, no le puedo asegurar más minutos. Me va a dejar en torno a unos 6-7 millones en las cercas del club, que me va a venir muy bien. Y bueno, a ver ahí, ahí, incursión de Beltrán, al palo y Mayoral, gol de Mayoral. Vamos ahí, ganamos el último partido. Nos ponemos, por favor, vamos a decirlo bien, por favor, nos ponemos empatados a puntos con el Barcelona. Pero como hemos perdido contra ellos y tal, la diferencia de goles, no sé qué es lo que influye en este juego. Nos quedamos, no nos quedamos terceros. Qué pena, qué pena, porque va ganando. ¿Podían empatar el Atlético de Madrid y el Barça? ¡Uh! Gol de García, no se empatan, nada, nada, nada. ¿Cómo van? Va ganando el Barça. ¿Podían empatar con un empate? Creo que no le daba el liderazgo al Real Madrid. Que prefiero que gane el Real Madrid, la verdad, la liga. Yo soy madridista, 100%, así que... Pues bueno, Bryce Méndez con Amarilla. Voy a meter a Vieira, pues, por meterlo. Y este, ¿qué? Voy a meter a Gotze. Antes de que lo alarguemos. Y vamos a hacer debutar a Kana. Vamos a hacer debutar a Kana. Mikolenko, ya lo he vendido. Y al final le subió de valoración dos puntitos. Y me quedo con Windal. No ha crecido nada Windal. Ha jugado bastante más Windal que Mikolenko. Cosas que pasan. Viene la cantera bastante fuerte. Voy a invertir... Lo que os dije. Las moneditas en los entrenamientos. Que me parece bastante interesante. ¿Esto es descanso o es gol? Esto es descanso. Esto es final del partido, perdón. Final del partido. No me he fijado. No me he fijado. Espero que nos quedemos con la cuarta plaza. No sé si la Real Sociedad ha remontado el partido. No, 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 no. Nos quedamos con la cuarta plaza. Gana 0-3 el Barcelona al Atlético de Madrid. Gana el Real Madrid 5-1 al Betis. Betis, amigo. Jugador del año. A ver quién es el jugador del año. ¿Será Gotze? ¿Será Suárez? ¿Será Santimina? ¿Cómo que Mario Gotze, tío? Bueno, pues... Oferta de traspasos retirada. No, no iba a vender al Luka Zidane. No sé cuándo me la has hecho, pero no voy a vender al Luka Zidane. De hecho, creo que ya te la había rechazado, en verdad. Vamos a ver si puedo entrenar. Yo creo que no. Final de la temporada. Real Madrid. Campeón de la Liga. Y Gotze, mejor jugador del año. Estaba entre solo jugadores del Celta, ¿eh? Por lo que parece. Ahí ya le di un entrenamiento, sin querer, para que el Luka Zidane subiese. Pero bueno. Valladolid. Uh, se va a ir al Cádiz, ¿eh? Fijaros, ¿eh? En traspasos lo fiché por 9 millones y lo voy a vender por 13. No está mal. Es un buen negocio, yo creo. Bastante contento con esta venta. Así que contento. Se va a ir al Cádiz, el señor Morelos. Se va al Cádiz. Primero que nos hemos quitado de en medio. Que no estaba jugando y lo poco que jugó, nada. A ver. Barrenechea. Ander. Es Ander Barrenechea. Ander Barrenechea. Todo. Lo fiché por 8. Y se va a ir al Betis. Creo que lo fiché por 8 o por 9. Traspasos. Ah, no. Lo fiché por 13, ¿eh? De la Real Sociedad. Vamos a responder. Lo fiché por 13. Se va por 12. Bueno. No me parece mal. No me parece mal. No me ha salido tan bien el negocio. No ha jugado. Iba a jugar con extremos en el principio de temporada. No me surgió bien. Vamos a ver. Traspaso. Lucas Zidane. Te ha comentado que no cree que el club esté haciendo todo lo posible para alcanzar su paso en las instalaciones. No puedo mejorar. Vamos a hacer eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Araujo. Araujito. Uh, poca chicha, ¿eh? 7,9 millones para el Alavés. Me parece bien. Vamos a dárselo. Araujito, que también tiene 30 añitos. Hay que ser conscientes de eso. No puedo mejorar. Bueno, puedo mejorar los ojeadores. A ver, a ver, a ver. Álvarez no va a querer. Es que no va a querer rechazada, rechazada y rechazada. No quiere irse. Y tenemos oferta por Mario Gotze. Vamos a ver las de Mario Gotze. 6,7 millones al Cádiz. Pues te vas a ir al Cádiz, amigo. Por mi parte te vas al Cádiz. Que quiero dinerito. Esto es rechazado, rechazado, rechazado y aceptado. Vale. Me viene bien ir quitándome jugadores por los que van a volver cedidos. Voy a vender alguno de los cedidos. Mayor al lesionado. Pero bueno, no sé cuánto va a estar. Yo creo que no va a estar mucho. Se va a incorporar. 61 millones tenemos. Más todo lo que hemos vendido. Yo creo que llegaremos a los 90 o así. Que no es que no quiera venderoslo, chicos. Es él que quiere... Y aún le queda una temporada más. Eso es lo peor. Que le queda una temporada más. No quiere irse, tío. No es que no quiera venderoslo. Me cago en la mar. Me cago en la mar. Me cago en la mar, amigo. Sergio Álvarez, eh. A ver. 10 de mayo. Por Aido. Aido. Pues se va a ir por 6,9 millones al Girona. No quiere. No quiere. Solo quiere el Granada. Qué fastidio. Pues te vas al Granada. Me fastidia, eh. Porque me dejas menos millones. 6 milloncitos más. A las arcas del club. Y creo que ya están todos, eh. Creo que ya están todos. El Madrid empata contra el Liverpool por Kennedy. ¿Kennedy por cuánto lo fiché? Me ofrecen 23 millones, eh. Historial. Traspaso. Lo fiché por 11 millones. Lo fiché por 11 millones. Está muy bien esto, eh. Está muy bien. Vamos a ver. Uh, 26 millones el Betis, eh. Pues 26 millones. 26 millones por Kennedy. Te vas, eh. Te me vas, amigo. Tenías potencial. Pero... Pero no. Pues vamos a superar los 100 millones, yo creo, eh. Con esto. Yo creo que sí. Que vamos a fichar... Hemos hecho bien. Mi Colenco lesionado. Me da un poquito más igual. Se va. Se nos va. Ahí el amigo. Lesionando. Méndez, ¿por qué se me lesionan ahora todos los jugadores, tío? No se quiere ir, tío. Valladolid. Yo por mí te lo aceptaba. Pero es él. No necesario. Jugador reserva. Vamos a ponerlo así. ¿Quiere? No quiere, tío. No quiere irse. Me fastidia, eh. Me fastidia esto. Me fastidia. El Valencia gana la Real Sociedad en la Europa League. Entiendo que es la Europa League. Premio metálico anunciado. Por cuarto lugar, 21 millones. Oye, muy bien. 21,5 millones. Nos ponemos con 84. Bastante bien. A ver, lo que me pedía el club era una exageración. Bueno, hemos bajado de los 500% a los 320. Más los traspasos que hemos acordado. Esto puede ser algo bueno. Rubén Blanco lesionado. Vamos a ver instalaciones del club. Voy a ver. Creo que me quedan los cazatalentos, los ojeadores. Creo que es lo que nos queda. Vamos a extender aquí. Son 9 millones. Va a tardar un poquito. Así Lucas Zidane no se puede quejar. Y el estadio sigue en obras. No puedo hacer obras hasta que esto no termine. Le quedan aún unas cuantas semanas. Creo que son 8 semanas. No, 16 semanas. Perdón, 16 semanas. Vi a ir a lesionado. Pero ¿qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer. Este final de temporada todos lesionados. Menos mal que fuera. Ogusu. Ogusu. ¿Por cuánto te fiché, Ogusu? Vamos a ver. No, no lo fiché. Ah, estaba sin equipo, ¿eh? Estaba sin equipo. Me debí de gastar unos pocos millones. Pues te vas a ir al Rayo Vallecano. No quiere el Rayo Vallecano. No quiere el Valladolid. Y no quiere el Lugo. Me cago en... Y si te pongo como no necesario, ¿qué me dices? Ninguna, tío. Pues nada, vamos a rechazárselas para que tengan la respuesta. No es que no quiera venderoslo. Ogusu, amigo, te pones muy tontito, ¿eh? Te pones muy tontito. Pam, 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 pam. Que por mucho que quiera, yo os lo quiero vender, chicos. No os lo quiero vender. Yo os lo quiero vender. Es una penita, pena, penita, pena. Vale, vamos a seguir dándole a continuar. Noir. Yokuslu, ¿eh? Yokuslu, el Getafe. 25 millones. Okai, Okai, Okai. Okai, eres jugador clave. Eres jugador clave y pretendo vender a Ogusu, ¿eh? Esto es una difícil decisión. Ya me han hecho bastantes ofertas por él. Es una difícil decisión. Tengo a Vieira. También ahí tengo a varios de los que vienen... Varios de los que vienen. Tengo a Morey, a Martínez, a todo esto. ¿Entrenamiento qué? ¿Se me está pasando la cabeza o qué? ¿Puedo entrenar? ¿Puedo entrenar? Mierda, tenía que haber quitado el táctico. Tenía que haber quitado el táctico. Y creo que lo siguiente es aceptar, ¿eh? El táctico lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Borja Barrenacea, 85. Fijaos, Campillo y Sac Vigas cómo han crecido bastante. Y Julián Moreno también, ¿eh? Vienen pisando fuerte los pequeñines. Vienen pisando fuerte. Vamos a darle a continuar. Y... Real Madrid pasa de ronda frente... Uh... Gana la Real Sociedad. Pasan ahí. Vamos a aceptar la oferta de Yokuslu. Vamos a... En la oferta de Okai. Vamos a aceptarla. Se quiere ir. Encantado de hablar con ellos. Pues... Muchos milloncitos, ¿eh? Muchos milloncitos esta temporada. Vamos a empezar con muchos millones. Las paso acordado. Nos vamos a quitar unos cuantos millones de fichas. Y vamos a conseguir ahí chicha, ¿eh? Vamos a conseguir ahí chicha. Lo voy a ir dejando por aquí. Estamos a 27 de mayo. Voy a darle una última vez. Porque quiero ver lo del entrenamiento. Y a ver. Últimas ofertas que tenemos aquí. Ogusu. Ogusu, Cartagena, Bilbao. A ver. A ver. 7,9 el Huesca. No se quiere ir. No se quiere ir, tío. ¿Por qué? Te tengo como no necesario. ¿Por qué no se quiere ir? Es ambicioso que cree que... Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable. Ogusu, ¿eh? Vale. Lo voy a ir dejando por aquí, chavales. Bastante larguito al final el vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y empezamos ya el siguiente vídeo con... Lo voy a grabar ya. Con la siguiente temporada. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No es valéis. No es valéis.